Te invito a mi cama, preguntas por qué, pues porque me encantas, me gustas todita, tú treta y chiquita, me muero de ganas, perdona si sueno atrevido. Te invito a mi cama. ¡Y aquí comienza el show del Grupo Universo Musical! ¡A la pita no te explico! ¡A la pita no te explico! Yo sé que por mi suerte soy un canto perrido, a mi lo barranero no se me ha de quitar. Yo no tengo la culpa, pues me ha dicho cupido, borracho y no borracho me hace que ir. ¡Recibate a tu suerte, no te lo quedas conmigo! Te invito a las comidas, pa' que lo he de negar, donde menos lo pienso me encuentro en mi caso. Te invito a una comida y la tengo que aceptar. ¡Juguitas, cocotas, chiquitas, ganando tono! Te guarda el tequila, te guarda el tecal. Juguitas, cocotas, chiquitas, ganando tono. Agarro, barrijo, pa' que lo he de negar. Yo siempre te prometo cuando salgo de casa, te juro mi pretita, no tardo en regresar. Encuentro una cantina, yo no sé lo que me pasa, olvido mi promesa y me vuelo a borrachar. Después cuando regresa y Dios mío lo que se me arma, me dices tantas cosas, me quisieras malar. Yo siempre te contesto con mucha, mucha calma, recién de tu suerte, que al fin no te cambia. ¡Juguitas, cocotas, chiquitas, ganando tono! Te guarda el tequila, me guarda el tecal. ¡Juguitas, cocotas, chiquitas, ganando tono! Agarro, barrijo, pa' que lo he de negar. ¡Llévatelo! ¡Juguitas, cocotas, 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 ganando tono! ¡Palmas arriba, arriba, palmas arriba! ¡Ey! ¡Palmas arriba, palmas, palmas arriba! ¡Ey! Ok, chiquillos, buenas noches, ¿cómo están? No se escuchó nada, no se escuchó Buenas noches, ¿cómo están? El grito de las mujeres El grito de los hombres Ahí sí, vamos a seguir vacilando, chiquillos Esta canción para toda la gente romántica Con mucho amor del grupo Universo Musical, cal, cal Y música Para ti, para ti Aire, amor Aire, aire Aire Aire, 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 aire Aire, aire Aire, aire, aire Muestro Es para ti ¡Muy sí! Ay, amor, lo que tienes es tu mirar Que mi familia me conquista más y más Ay, amor, ¿cuánto daría por ti? Que mi familia me atrasa sin querer ¡Cantando, cantando, cantando, eh, 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 eh Y el gato, 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 gato Me daría a todos los pies, desde el imperio que me atrapa sin querer. ¡Ok! ¡Cortelo de la mano arriba! 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 ¡El grito de la soltera! ¡El grito de los solteros! ¡El grito de los que nunca se van a casar! ¡Vamos! ¡Un poquito de bonito! ¡A ver! ¡Eo, leo, leo! ¡Eo, leo, leo! ¡Ah! ¡Que sigue! ¡Ok! ¡Vamos a seguir entonces! ¡Estamos viendo! ¡Porque viste a las cinco estrellas de la cumbia! ¡Para tu corazón chiquitita! ¡Y como dice! ¡Y como dice! ¡Así, así, 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 así! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Oye! Para que no te veas tan bonita 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 Para que no te veas tan bonita